¿Cómo te va con él? Qué linda esa foto, conozco ese bar Donde estuvimos hace siete días Y reíamos bailando el vals Como una persona puede cambiar tanto En menos de un compás De bailar borrachos a decir te amo A ni siquiera hablar Tengo mil preguntas Y ni una disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente Puedes contestar ¿Por qué había dos pasos en la mesa de anoche? Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche Es evidente se te nota la piel Tienes rastros de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú decidiste hacer mi cama la suya Es evidente que me cuesta creer Él pienso tanto en el porqué ¿Cómo te va con él? Qué linda esa foto, conozco ese bar Donde estuvimos hace siete días Y reíamos bailando el vals Como una persona puede cambiar tanto En menos de un compás De bailar borrachos a decir te amo A ni siquiera hablar Tengo mil preguntas Tengo mil preguntas Y ni una disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente Puedes contestar ¿Por qué había dos pasos en la mesa de anoche? Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche Es evidente se te nota la piel Tienes rastros de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú decidiste hacer mi cama la suya Es evidente que me cuesta creer Pienso tanto en el porqué Yeah Yeah